sus enfermedades. Hola amigo, pidieron grabar esto, con pollo mon, con los muñecos chingones mexicanos, pidió grabar el lomo señor, el experimento de los castros, tiene saludos para alguien, se puso una capera muy, muy motoquera ahora el lomo, el hechicero, le hizo que espantoso Pancho, que venía bien, Pedro. Pancho Pichón y Juana Lechuga. Pero sabe de así primero, enfermo. Bien dicho, bien dicho. Cállese la boca, usted no sabe ni cojones. Cállese la boca, usted no sabe aquí nada. Métese la lengua en el oxico. Bueno lomo, pediste grabar esto, digo yo que ahora es una partida digna. Con saludos, Paraguaco, Vilche, Oldi, Suleman, Garcilaso. Vamos, vamos cojones, vamos. Vas a estar en el mameo o en el toteo. ¿Toteo? ¿Qué es el toteo, lomo? Son dos fábulas. ¿Los totos? Son fábulas y dichos. Bueno, amigos, no queremos preguntar quiénes son los totos. Deben de ser algunos novios allá que estuvo con los castros. Porque vos sabés que los castros le han enseñado cosas horribles. Eso se fue, embucho, too much. No, no, no. Vamos. Esos pinchos no, Wizard. Cállate. Esos pinchos son. Cállate, cállate, cállate. Son durísimos esos pinchos. Escóndelo. Este se va. Te dije que te lo iban a bajar. Este se va. ¿Yo? No, sí. Como se fue la luz del día, lomo. Este va, pero, 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 pero mamando. Mamando tibiol. ¿Tibiolo? ¿Tibiol? ¿Qué? ¿Tibiol. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es tibiol? ¿Un medicamento? ¿Qué es tibiol? ¿Qué es tibiol? Bueno, acá se termina esto. Ya, ya, ya ganaste. Ay, vamos. Andale más arriba. Tibiol. Mirá, acá viene el tibiol, eh. Buá. Vamos, mi niño. Vamos, cojones. Vamos, baja, baja. ¿Qué estás? ¿Vas a entrar en el 23? ¿Vas a entrar en el 23, o no? Aquí, 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 aquí. ¿En qué plan tú estás? Tú no eres planero, miren. Ah, viste, 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 viste. Comprendiendo. Dildiren. Comprendiendo. No, esa, sí me como esa, sí me como esa. Ojo, ojo. Ojo con la haya, eh. Come aquí, como allá. Cállate, cállate, cállate. No me lo atormentes, por favor. ¿Qué estás haciendo? Aquí, no me lo atormentes, ¿viste? Perdías pieza, Dino. No, ¿qué vas a perder pieza? Lo que pierdo es tiempo con este infeliz. Y dignidad perdés, Lomo. Con este infeliz, pero Lomo... Bueno, empezó Lomo con los efectos especiales. Peones muertos. Ojo, Lomo. ¿Qué es esas pelotudeces que no tienen sentido? Déjame, cállate, cállate, cállate. Bueno, se acabó esto ya, güey. Se liquidaste asunto. Yo no sé qué está buscando ahí. Abrir la nada, busca. Abrir la nada. Nada, nada, impide. La indigencia en vida. La indigencia en vida. Que no hay más violencia, Lomo. ¿Eh? Que no hay más violencia. Que no hay más violencia, Lomo. Que no hay más violencia. Que no hay más violencia, Lomo. Buah. Y eso pa' qué? Eso va a donde va, eh. Mira, mira ahí. Mira, mira ahí. Mira, mira ahí. Ah, qué cojones. Cojones, mirá, empezó los golpes. Ah, qué cojones. Uy, sale hay cosas sueltas. Ah, está bien, está bien, está bien. Ah, siempre. Cojones. Hay cosas sueltas. Había. No, no había nada suelto. Un peón acá. Acá. Ah, bueno, pero viene el libro acá. Deja. Deja a lo que vaya bailando. Oye, que este es el reloj que pilla este reloj este chico. Deja a lo que pilla este reloj este chico. Toma, mirá, mirá. Buscando la carroña. Bueno. Vacía. Cállate. Con esta. Cállate. Cállate. Cállate, Jocón. Esto es el caballo, Lomo. Cállate. Cállate. Bueno. Ese peón te va a costar caro. Un final perdido, Lomo. Un final perdido. Bueno, mirá. Vamos, Lomo. Luche. Luche, Lomo. Vamos, Lomo. Luche, Lomo. Para esto pido en la barra, hijo. Pido, pido. Se le cae todo. Se te cae la truza. Se te cae la truza. Vos se te va a caer la truza con todos estos peones acá. 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 Y aquel. Dice que lo para acá. Esta. Esta. Con esta. Se nos va, Lomo. Se nos va, Lomo. Usted no quiere nada. El final triste, Lomo. El final triste, Lomo. El final triste de un amanecer. El final triste de un amanecer. Cuatro. Venga, acá. Se quiere comer todo, Lomo. No tengo ni tierra. Mirá, es implacable. Se nos va, Lomo. Se nos va, Lomo. Se nos va, pidió grabar esto y así se nos fue. Rumbo a La Habana. Ganó bien el hechicero nuevamente. Bueno, voy. Gracias. 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 Gracias.